... ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo, Rafa? Franklin, Mesa 17, por favor. No, no, como que se multiplicaron todos, ¿no? Como que hay mucha más gente ahora. No puedo, no puedo. ¿Vos, Juan, ahora? No puedo. No puedo. Dieciséis avos de final de segunda división, mesa número 7, Jonathan Felcher, Oscar Sanabria. Árbitro Facundo Rotring, mesa 7, Felcher, Sanabria, Rotring. Mesa 10, dieciséis avos de segunda, Ignacio Avian, Alejandro Pérez, árbitro Gervasio Carafa. Mesa 10, Mesa 10, Mesa número 15, de Pérgola. Mauro de Pérgola, Eblías Romero, árbitro Matías Faranca. Mesa 15, Mauro de Pérgola. Mesa número 9, Juan Ignacio Acosta Ríos, Nahuel Esculco, árbitro Luciano Mortula. Mesa número 4, Alejo Caram, Federico Deim, árbitro Lerman. Mesa número 10, Mesa número 10, Ariel Pierini, Ricardo Tula, árbitro Galo Bordenave. Mesa número 10, Mesa número 10, Mesa número 11, Augustín Suárez, Carlos Ortiz, árbitro Docampo. Mesa 20, Suárez, Ortiz Docampo. Mesa 12, Martín Regner, Nicolás Beluschi. Mesa 12, Martín Regner, Nicolás Beluschi. Corregimos 16º 2ª División en mesa número 12 Juan Ignacio Acosta Ríos Nahuel Esculco árbitro Luciano Mórtula mesa 12 Acosta Ríos Esculco Mórtula Esculco Mórtula Esculco Mórtula Esculco Mórtula Esculco Mórtula Pero acá hay una 12 Sí, claro Sí, sí Un poco No, no, no No, no, no Esculco Mórtula Esculco Acosta Mórtula Mesa 11 Mauro de Pérgola Elías Romero Matías Faranca Mesa 3 Mesa 3 de Pérgola Romero Faranca Mesa 15 Perdón Mesa 15 16º de final de segunda Esteban Almirón Galo Bordenave Mesa 15 Almirón Bordenave Árbitro Galo Bordenave Árbitro Mesa número 15 Almirón Bordenave Árbitro Gabriel Frazón Gabriel Frazón Mesa 15 Mesa 15 Me ataca un segundo Pará 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 Bueno Este no vale esa 22 Pasable Pasable a 22 Pasable a 22 Pasable a 22 Pasable a 22 ¿Qué tal? ¿Qué tal? No podés Metete en el partido Tompiá Meté la pelota Yo te voy Meté la pelota Pero no te saques así Vamos Mesa número 22 Ariel Pierini Ricardo Tula Árbitro Galo Bordenave Mesa 22 Pierini Tula Bordenave Es para él ¿Ahú? Para estar ahí Dice que no Para vos no Gracias 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 Mesa 15 Mesa 15 libre Por favor Gracias Adiós Adiós Llegamos Sí Sí ya está Mesa 15 Mesa 16 Mesa 12 ¡Sí! Hay otras personas hablando. Es lo que pasa aquí. Por eso se van a cambiar. ¿No se me hizo vos conocida de nadie? Rafa, ¿quién sabe otro meso? No, Rafa, no es meso de acá. ¿O está? No, ¿cómo quién sabe? ¿Qué manda para el meso? ¿Nadie? ¿Qué manda para el meso? ¿Qué manda para el meso? ¿Qué manda para el meso? Rafa, Rafa, Rafa. ¿Ya era lo que le dije? Porque era Fanny que lo llamaba bronce y llamaba bronce por dos. Cuartos de final de quinta división en mesa número 8. Francisco Aguilar, Julio Aguirre. Mesa 8. Aguilar, Aguirre, árbitro, Rafa. Mesa 8. Aguilar, Aguirre, Rafa. Mesa número 6. Cuartos de final de quinta división. Rodrigo García, Martín Echeverri. Árbitro Cielo Rotrin. Mesa 6. García Agüero, Martín Echeverri. Árbitro Rotrin. Pacundo Bronstein. Pacundo Bronstein, árbitro en mesa. Mesa 12. Pacundo Bronstein, árbitro en mesa 12. Pacundo Bronstein, árbitro en mesa 12. A ciengresía. Ciengresía. Coño corral de la alcance. Tiengresía. Ayer, Mesa, Martín Echeverri. Tiengresía. Ciengresía. ¡Felicitamos a Jorge Balcaza, campeón de la categoría tercera división en este Pro Tour TMT! ¡Felicitaciones para Balcaza, campeón de tercera! En la misma mesa número uno haremos la premiación de la categoría.